Miren, vamos a preparar estas galletitas con mi princesita bella, vean. Ahí está, vamos a ver después cómo quedan. ¿Arriba lo pongo? Sí, arriba. Ahí está. ¿Cuántos minutos le he bajado? ¿Cuántos? 10 a 12 minutos. De 10 a 12 minutos van a estar listas, así que ahí vamos a ver cómo nos quedan. ¡Ay! Se están quemando. ¡Ay! Al revés creo que las traigo. Aquí están las famosas galletas navideñas de Santa Claus. Las vamos a probar. Están aguadas todavía. Están aguadas. Hay que esperar. Tenemos que esperar 5 minutitos para que se enfríen. Pero miren qué bonitas quedaron, vean. Ahí están, vean. 12 minutos en el horno y están listas. Súper cociditas, vean. Vamos a esperar que se enfríen. Vamos a esperar que se enfríen. Pues ya están listas. Las vamos a probar. Miren, qué bonitas quedaron. The snowman. Ay, si eres del hombre de nieve, vean. Alec, ¿quieres probar las galletas? ¿Cuál? De estas, de. Hola. Con ganas. Bueno. Sí.